al canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado sobre la apps hi con ex que se utiliza en los grabadores de marca hi vision verdad para instalarlo en un televisor tomando en consideración esta casa en este momento que es un televisor de marca tcl primero muchas gracias para todos los que están suscritos los que se han cultivo en estas últimas horas y si estás interesado te puedes unir a nuestro canal nosotros estamos en guayaquil ecuador nos dedicamos y nos especializamos en lo que es videovigilancia si tienes alguna consulta o duda o quieres que te hagamos algún tipo de trabajo nos puedes escribir a mi celular retomando el tema la práctica va a consistir en que tenemos un televisor con sistema operativo android tv no verdad y que no más debemos de instalar previamente para poder tener la apps correcta que viene a ser la hi con ex normalmente lo que sucede que por ejemplo en esta marca de televisor tcl que viene con sistema operativo android tv no puedo descargarme del play store de una forma directa la apps ya sea para hi vision para dawa para los grabadores genéricos chinos que es el siguiente vídeo que voy a hacer entonces qué es lo que debo de hacer el primer paso que vas a bajar te vas a descargar que si te permite bajar en el play store el site launcher con este apps lo que me va a permitir ya cuando lo instales en el en el televisor te va a permitir es visualizar los las aplicaciones que sean tanto compatibles con el televisor 100% como las que no sean compatibles te va a dar un vistazo general de todo lo que son las aplicaciones instaladas segundo cuando ya sea cuando comienzas a instalar o antes que instales tienes dos opciones tienes que permitir que se pueda instalar aplicaciones que no sean compatibles con el televisor eso te va a salir un mensaje cuando estás instalando en este caso la aplicación o puedes irte a la parte de seguridades y restricciones y pones verificar o perfil verificar aplicaciones le pones que si te permita y tienes que instalar un gestor de archivos hay varios gestores de archivos la idea es viene a ser como un explorador para que tú cuando descargues en este caso vas a descargar ya le voy a dar de qué sitio web estoy descargando la hi con ex apk lo pones en el pendrive lo vas a poner en el televisor y para través de este medio lo vas a poder es instalarlo entonces estamos usando esta apk pure puntocom aquí tú lo puedes encontrar puedes encontrar la aplicación en este caso con hi con ex ya vamos a hacer también con ibms te la vas a descargar te la descargas y vas a tener extensión apk la colocas en el pendrive la descargas desde el navegador ingresando a este sitio web hay tres sitios web que son confiables en el vídeo anterior que estábamos hablando de cómo instalar en este caso con las marcas de agua con el gdms este ya instalamos en este caso estamos instalando lo que viene a ser hi con ex con apk aquí dice apk y lo vas a ejecutar entonces este es el gestor de archivos aquí lo comienzas a instalar se instala se instala si no tuvieras activado la opción que decir que te permita instalar archivos que aplicaciones que no son compatibles te va a salir una frase y le vas a poner que si te permita en gestor de archivos esto lo se va a almacenar en gestor de archivos que quiere decir que tu programa que te estás descargando lo vas a encontrar en gestor de archivos aquí tú lo vas a encontrar para poderlo ejecutar bien para ejecutar es el instalador el instalador en signlobat ese me va a permitir es visualizarlo visualizarlo para poder es ver tanto las aplicaciones y poder ejecutarlas en gestor de archivos yo voy a tener es para poder es ejecutar para que se instale otra cosa ejecutar y el programa para poder hacerlo funcionar entonces con signlobat yo voy a poder ver tanto los archivos que son 100% compatibles o lo que no son compatibles o que se le llama fuera de la tienda le pongo abrir y él me cambia la interfaz y emite todas las aplicaciones en este caso todas las aplicaciones me voy a ejecutar con hi con ex con hi con ex le pongo permitir hago una instalación como que fuera normal en que estuviera instalado en el celular en el equipo con la país la selección exactamente y de aquí le pongo el código de verificación la contraseña la contraseña de codificación acuérdate que ese está en el firmware del grabador donde está la plataforma hi con ex y de ahí visualizas este es el televisor de sl como ya sabemos en resumen el televisor no puedo descargarme de una o default o fácilmente la aplicación tengo que instalar otros programas con signlobat me va a permitir es ver las que si son compatibles las que no son compatibles y tengo el gestor de archivo es aquel que me va a permitir ejecutar instalar que me bajo el apk me lo va a bajar desde la página web que les compartí que es pure me los descargo lo pongo en el pendrive en la en la en el monitor lo abro la carpeta a través del explorador abro la carpeta a través del explorador para poder es ejecutar aquí les comparto mis dos sitios web que hay mucha información de tienes muchas cosas para descargar utilidades cms herramientas espero que te seguir guarda también el de aquí que hablo sobre paneles solares etcétera espero que te haya gustado si no te has suscrito no desaproveches esta oportunidad saludos desde guayaquil ecuador